Hola, clase de inglés. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues ya estamos comenzando una semana más, ¿verdad? Ya se está acabando el mes de noviembre. Today is Monday, November 30, 2020. Hoy es lunes, 30 de noviembre del 2020. Ok, ya estamos en el último día de noviembre y empezamos con un mes bonito que es el mes de diciembre. Y bueno, pues nosotros seguimos hablando de las pets, de las mascotas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a trabajar el día de hoy en dos páginas de libro de trabajo. Para eso necesito que vayas por tu workbook, ¿sí? Y que le escribas la fecha, por favor. Así, cuando tú quieras repasar esa página, tú vas a saber qué video tienes que buscar. Ok, are you ready? Yes, please sit down. Siéntate y empezamos. Voy a compartir pantalla para que veas mi página del workbook. Dice 33, Activity 11. Dice, página 33 de tu libro de trabajo, Actividad 11. Values, take care of your pet. Tener cuidado acerca de tus mascotas. Ok, bueno, pues aquí tenemos un pequeño texto, ¿verdad? Que vamos a completar nosotros con estas palabras del recuadro. Aquí tenemos a un niño que se llama Marcus y que tiene diferentes tipos de mascotas. Vamos a leer. ¿Me ayudas? Help me, please. Looking for, please, your pencil. Busca tu lápiz para que puedas ir contestando los espacios en blanco. Ayúdame a leer. Dice, my name is Marcus. Mi nombre es Marcus. I have beers, fish, a dog, a cat, and a... Dice, yo tengo pájaros, peces, este, un pez, un perro, un gato y una... Total. Total. Una tortuga. Aquí va la palabra total. In the number one. En la número uno vas a escribir total. It's okay. Ya te la subrayé. Aquí está. La que sigue. I, yo qué. I feed my pets. Yo alimento a mis mascotas. ¿Cuál es la palabra feed? Esta. Feed. Alimentar. Escríbela en la línea número dos. I feed my pets and I give them fresh water. En la número tres vas a escribir la palabra water. Porque aparte de alimentarlos, también les da agua fresca. Fresh water. Every day. Todos los días. Seguimos. I keep my pets. Yo mantengo a mis mascotas. ¿Cómo crees que las debes de mantener? Clean. Limpias. Clean. Este verbo lo vas a escribir en la línea número cuatro. I keep my pets clean. I go to the park. Voy al parque. And I give my pets a lot of exercise. Voy al parque y hago que mis mascotas hagan exercise. Ejercicio. Este verbo exercise va en el número cinco. To. Y seguimos. I take them. Yo los llevo to the bed when they are sick. Yo los llevo al bed. ¿Qué será el bed? El veterinario, ¿verdad? Aquí está la palabra bed. Y la vas a escribir sobre la línea. Número seis. ¿Ok? Bueno, recuerda que tener una mascota, sea grande, sea pequeña, es una enorme responsabilidad. ¿Ok? No basta con nada más tenerla. Hay que alimentarla, cuidarla, quererla, hacerla, ejercitarla y muchas cosas más. ¿Verdad? Bueno, dice así. Activity 12. Actividad número 12. Dice, do you know how to take care of pets? ¿Sabes cómo debes de cuidar a tus mascotas? ¿Sabes cómo? Write a letter. Ok. Bueno, fíjate muy bien. Aquí está el mismo niño que se llama Marcus, ¿verdad? Y está realizando varias actividades con su perrito, con su mascota, con su little pet. Pero hay actividades que realiza every day, todos los días, y a las que les vamos a poner la letra D. Hay otras actividades que hace every week, cada semana, y le vamos a poner la letra W. Y hay otras actividades que hace sometimes, algunas veces, y le ponemos la S. Vamos a ver. Llevarlo al veterinario para que lo chequen. I take them to the vet. Llevarlos para que los cheque el veterinario. ¿Será every day, every week, or sometimes? Yo creo que es sometimes. Algunas veces, ¿verdad? Cuando se enferman. Le escribimos la letra S en la número uno. En la número dos dice, walking with my dog. Caminar con mi perrito. Yo creo que es every day. Todos los días lo deben de sacar para ejercitarlo. Sobre todo si no tienes un patio. Hay perritos o hay mascotas que las tienen en un departamento. Entonces, no se ejercitan lo necesario. Hay que sacarlos a caminar. La número tres. Eat o feed. Feed them. Alimentarlos. ¿Cuándo será? Every day. Todos los días. Póngale una letra D dentro del cuadrito. Number four. Clean. Mantenerlos limpios. Every day. Todos los días. Hay que asearles en donde ellos están. La letra D. Al menos que sean unos pececitos. Bueno, pues les cambian el agua creo que cada semana. Sí, pero a un perrito sí hay que asearlo. Y a un gatito igual. Seguimos. Wash. Wash the little pet. Bañar a la pequeña mascota. Bueno, yo creo que every week. Cada semana, ¿verdad? Que si no se nos va a enfermar también. La número seis. Feed. Alimentarlo. Arriba era drink water. Tomar agua. Allá abajo es feed. Alimentarlo. ¿Cuál será? Every day. Todos los días. Así que le pones la letra D aquí. Bueno, pues ahora nos vamos a la página 37, por favor. Sí, que es donde te voy a indicar tu tarea. A mí me encanta este tema de las mascotas. Espero que a ti también. Dice page 37. Página 37 de tu libro de trabajo. Activity 23. Draw a level to animals. Bueno, fíjate que aquí tengo un little cat. Tengo un gatito. Y nos están indicando las partes que lo forman, ¿verdad? Por ejemplo, ears. Repite conmigo. Ears. Orejas. Eyes. Ojos. Whiskers. Bigotes. Fur. Pelaje. Chin. Barbilla. Legs. Patas. Pote. Perdón. Legs. Piernas. Pote. Patas. Pote. Patas. Legs. Piernas. Long tail. Es la cola, ¿verdad? Cola larga. En What animal is this? It's a little cat. ¿Y de qué animal hablamos? De un gato. Tú en estos dos recuadros me vas a dibujar dos animalitos, los que tú quieras. Puede ser un ave, un pececito. Y vas a hacer la descripción de las partes que lo conforman como el de arriba. Si tú haces un pececito, le vas a poner fins, que son las aletas, ¿verdad? Si tiene cola, le vas a poner tail. Si tiene ojos, le vas a indicar los ojos eyes, ¿verdad? Y hay unos peces que tienen bigotes, le vas a poner whiskers. O si no tiene bigotes, pues no le pones, ¿ok? Bueno, me vas a dibujar dos animalitos con las descripciones como esta aquí arriba. Y le escribes sus nombres, ¿sí? Si es un cat, un dog, un fish, un bear. Ok. Bueno, después de que ya tengas esos dos animalitos, dice así. Choose one animal in activity 23 and right. Vas a escoger uno de esos dos. Por ejemplo, supongamos que yo hice un pececito aquí y un gatito acá. Y yo quiero escoger nada más el pececito. Entonces, voy a completar esta tabla con información del pececito. Por ejemplo, de fish, el pez, has, tiene, ¿qué tiene? Fins, aletas, and a tail y una cola. It doesn't have, ese no tiene, o ese no tiene, legs, patas. It can swim, eso puede nadar. And it's very cute y es muy tierno. ¿Ok? Bueno. La número 25. Write about your favorite pet. Escribe acerca de tu mascota favorita. Espero que tengan todos una mascota, o que sea pequeña. Y vas a escribir. My favorite pet is a, por ejemplo, mi mascota favorita is a dog. Es un perro. Y dice, él es, eso es. My favorite pet is a dog. Y dice, Max. Max, eso se llama, este, Max. Seguimos. It has four pounds. Tiene cuatro patas. It doesn't have, eso no tiene fins. No tiene aletas. ¿Ok? Bueno. Pues eso es todo por el día de hoy. Espero que te hayas entretenido y hayas aprendido mucho. Te haya gustado el tema. Espero ver tus dibujos bien bonitos aquí, coloreados, como debe de ser. Porque no son cuadros grandes, son pequeños, ¿verdad? Y bueno, aparte de eso, le va a ayudar mucho a la calidad de tu trabajo y a elevar tu calificación. That's all for today. Thank you very much. See you in the next class. Nos debo a la siguiente clase. See you in the next class.